El amaneciendo, y a la luz el día de la canción Y a la luz el día de mañana, mire que ya amaneció Será, será el solecito, para entrar por el proletario Y a la luz el día de mañana, mire que ya amaneció Y a la luz el día de mañana, mire que ya amaneció Y a la luz el día de mañana, mire que ya amaneció Y a la luz el día de mañana, mire que ya amaneció Y a la luz el día de mañana, mire que ya amaneció Y a la luz el día de mañana, mire que ya amaneció 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 Hoy en tu día, y que te mando un fuerte abrazo desde Carolina Mire que ya amaneció Y a la luz el día de mañana, mire que ya amaneció 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 El último boquete, el último boquete, mi deseo enseñar Vamos a continuar con más de la música El último boquete, no me había dado cuenta de lo que ya creció Se me acabó el suceso y así acabó el brete De ver qué traigo a mí, ahora qué mal mío Con la comprometida, el último boquete No me había dado cuenta de lo que ya creció Hoy quiero ver el abrazo de mi herida No te quedes tan salida, ni que se perjudicó Como han pasado cosas en unos cuantos días Hombre maravillosa, sexo rosa y botón Hoy le compré a mi niña, el último boquete No me había dado cuenta de estar siendo mujer Hoy le compré a mi niña, el último boquete El último boquete, el último boquete, mi deseo enseñar Que se oiga bonita la plaza de esta nación Hoy quiero ver el abrazo de mi herida Hoy quiero ver el abrazo de mi herida Hoy le compré a 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 mi niña, el volante con juguete, con llamada respuesta, se está haciendo mujer. Hoy le compré a mi niña, el volante con juguete, que dice el buen señor. Ahí queda el lance de la última muñeca, con mucho gusto se los enviamos, vamos a continuar de por ahí, con las 15 rosas, nos están solicitando guapanguitos ahí para que se acomoden, nos hacen la seña y nosotros empezamos con mucho gusto para continuar con esta bonita fiesta. ¡Gracias! 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 ¡Soy muy bonito! Vamos a ir continuando de por ahí La racita que traiga su rosa en la mano arriba es en la fila Para continuar con el vals de las 15 rosa, mi primo Continuamos con más La música totalmente en vivo desde Monterrey Y esto suena de esta manera, mi padre ¡Soy muy bonito! 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 ¡Suscríbete! 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 Yo ya no puedo vivir 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 Andrés, estamos listos por ahí con el brindis Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete ¡Suscríbete Gracias por ver el video ¡Suscríbete 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 dueña de mis amores y ven, y ven ver y ver las flores ven y ser y ver feliz vengan las hojas por su dedos de ir mil noches en Italia serán tristes y frías cuando solo por verte me sienta melancolía empezaré tu retrato y tus caritas noche y día en ellas me decían que mucho me querían en ellas me juraban que mucho a tu me amas me fuiste a pegar noche en las hojas de portería pero solo volvieron mil noches en Italia en ellas me decían en ellas me decían que mucho me querían que mucho me querían en ellas me juraban que mucho tuve la noche en las hojas de portería pero solo volvieron que no nos corona ni이었 sin haber ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.